Lo que hace unos años hizo reír a carcajadas a decenas de políticos, banqueros, expertos y analistas de Estados Unidos y Europa, ahora es motivo de preocupación. Y me refiero a la plataforma BricsPay, que aunque de momento no se habla mucho, en este año del dragón dará mucho de qué hablar. El 2024 comenzó con una noticia que no era noticia. Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Irán, Etiopía y Egipto empezaron el 1 de enero a formar parte del BRICS, mientras que Argentina, que también fue invitada al grupo, no se unió, una decisión que fue tomada por el actual gobierno presidido por Javier Milei. Mucho hemos hablado del BRICS en este canal, pero hoy nos vamos a centrar en un tema muy importante para la economía global y por supuesto también para la geopolítica. Y me refiero específicamente a la plataforma BricsPay, que avanza paso a paso, lento pero seguro, para convertirse en una alternativa en el sistema de pagos internacional. La plataforma BricsPay se considera una herramienta que cambiará el volumen de transacciones comerciales y financieras entre los miembros del BRICS al simplificar los pagos entre los países miembros en monedas distintas al dólar y al euro. De ahí que muchos nos preguntemos, ¿harán la vista gorda a los grandes centros financieros globales administrados por Estados Unidos y la Unión Europea? ¿O intentarán desde Washington y Bruselas sabotear el BRICS Pay? ¿Debido al BRICS Pay perderá poder e influencia el sistema de pagos interbancarios SWIFT, que después del dólar es el arma financiera más importante del bloque occidental? Soy Gabriel Bulgakov y hoy les traigo unos datos de verdadero impacto sobre el BRICS, grupo financiero y comercial liderado por China, que de momento va ganando terreno al grupo de potencias lideradas por Estados Unidos. Sin más introducción, agárrense de sus asientos y empecemos. Estados Unidos y sus aliados, en su afán por mantener su poder e influencia global, han violado repetidamente sus propias reglas. Las potencias occidentales invadieron otros países cuando pensaron que era necesario, como fue el caso de Irak, Afganistán o Libia. Roban recursos sin que ningún ente internacional pueda hacer nada, como es el caso del descarado robo de petróleo en Siria por parte de Estados Unidos. Predican la santidad de los derechos humanos mientras hacen tratos con regímenes autoritarios, como fue el apoyo a las peores dictaduras latinoamericanas o el caso de la alianza con Arabia Saudita para crear los petrodólares. Cuando les conviene, hacen caso omiso de la ley número uno del capitalismo, que es respetar la propiedad privada. Y congelan y confiscan bienes de los países que no se alinean con sus políticas. Cuando les conviene, hacen caso omiso de la ley número uno de la democracia, que es respetar la libertad de expresión y callan a quien divulga verdades incómodas. Contrataron especialistas por todo el mundo para que nos explicaran sin explicar unas reglas y leyes que todos debíamos obedecer e incluso crearon la Corte Penal Internacional para básicamente procesar a los que no se alinean con sus políticas, negándose descaradamente aceptar su jurisdicción sobre ellos mismos, como es el caso de Estados Unidos para el cual la Corte Penal Internacional es un cero a la izquierda. Desde la perspectiva de los países menos poderosos, como los países latinoamericanos, los africanos o los asiáticos, este orden mundial basado en normas que Occidente nunca explicó no ha sido más que hipocresía occidental a escala global. Todo lo dicho hasta aquí desgraciadamente no son palabras 100% de mi autoría, sino de un artículo a la prestigiosa revista estadounidense Foreign Policy. Ni más ni menos. En el mismo Estados Unidos sus medios empiezan a cuestionarse cosas que siempre supieron, pero callaron. ¿Cómo te ha quedado el ojo, Federico? La prestigiosa revista estadounidense Foreign Policy subraya que Occidente durante muchos años, pero más que nada Estados Unidos, han hecho hincapié en el mundo basado en unas reglas que ellos crearon, sin siquiera habernos explicado de qué reglas hablan. Podemos deducir que ese mundo basado en reglas de las que hablan es la democracia, el derecho a la propiedad privada, el derecho a la libertad de expresión, etc. Sin embargo, las violaciones por ellos mismos, de esas reglas creadas por ellos mismos, permanecieron ocultas bajo el incomparable poder global de Occidente, que domina entre muchas otras esferas los medios de comunicación y las redes sociales más populares del mundo. Nadie fuera del círculo de las potencias aliadas de Estados Unidos, que más a menudo llamamos sur global, creían en el fondo que esas reglas no tan claras eran las que todos debíamos seguir ciegamente. Pero al ver la superioridad militar de Estados Unidos, muchos llegaron a la conclusión y con razón de que debían actuar con prudencia ante Estados Unidos e intentar alinearse desde la sombra a las políticas de Washington. Un curioso artículo de la revista estadounidense Foreign Policy explica que desde la crisis financiera mundial del 2008, los países en vías de desarrollo y subdesarrollados de América Latina, África y Asia, que básicamente son un grupo de países que en términos generales pueden denominarse los países que piensan que el orden mundial basado en reglas es UNAN. Han ido expresando en los últimos años su insatisfacción con el sistema que gobierna el mundo, un sistema dictatorial global donde Estados Unidos gobierna con mano de hierro e impone sus normas para salvaguardar los intereses nacionales de Estados Unidos. La hipocresía occidental con su orden global unilateral salta a la vista. Y es que es bastante difícil creer en un orden basado en reglas cuyas normas no están claras y ni siquiera están escritas. Pero curiosamente siempre coinciden con los intereses financieros, comerciales, políticos y económicos de los Estados Unidos de América. Para malestar de Occidente, el mundo está atravesando un proceso de importantes cambios económicos, políticos y sociales. Estas transformaciones ocurren lente y dolorosamente y van acompañadas de acalorados conflictos tanto fríos como calientes. Para evitar que el mundo se convierta en cenizas, la confrontación se está materializando actualmente en forma de guerras regionales por poderes e influencia, sin que las mayores potencias militares con arsenales nucleares inmensamente destructivos se enfrenten directamente entre sí. La lucha política y geopolítica de hoy es lo más parecido a lo que ocurrió durante la Guerra Fría. En la actual lucha por un nuevo orden mundial, por un mundo multilateral, vemos que la geopolítica mundial está siendo liderada principalmente por dos bloques. Por un lado el occidental con Estados Unidos a la cabeza y por el otro lado Rusia y China. Pero en medio de todos ellos participa otra fuerza que está formada por economías en desarrollo como la India. Que si bien forma parte del BRICS, la India tiene buenas relaciones con Estados Unidos y Europa y busca hacer valer sus propios intereses con una política independiente tanto de China como de Estados Unidos. Muchos otros países latinoamericanos, africanos y asiáticos que han sufrido las reglas del primer mundo, que han sido saqueados y ninguneados, ven en el BRICS como una alternativa a lo que Estados Unidos no les dio o no los dejó ser y hacer. En ese sentido sepan que los BRICS pueden convertirse en un centro de gravedad político y económico aún más importante que nunca. Porque el sur global mira más hacia el BRICS que hacia occidente. El sur global busca más un acercamiento con los países BRICS y un alejamiento de quienes los han saqueado y paralizado. Y es aquí estimados amigos donde el asunto se pone bueno. El BRICS que seguramente pasará a conocerse como BRICS Plus tras la integración de cinco nuevos miembros donde reitero Argentina no se quiso unir. En este 2024 se centrará principalmente en desarrollar la plataforma BRICS Pay. Durante algún tiempo esta plataforma fue considerada una quimera por los economistas neoliberales occidentales. Pero se está convirtiendo gradualmente en una alternativa en el sistema de pagos internacional. En su momento los medios especularon mucho sobre la creación de una moneda BRICS. Pero en un video explicamos que eso en realidad no se estudiaba seriamente en estos momentos dentro del grupo BRICS. Porque en estos momentos una moneda BRICS les crearía más problemas que beneficios. Pero una plataforma de pagos como alternativa al SWIFT es una idea que va tomando cada vez más forma y relevancia. BRICS Pay se lanzó como una nueva plataforma de liquidación financiera. Se considera una herramienta que cambiará el volumen de transacciones comerciales y financieras entre los miembros del BRICS al simplificar los pagos en monedas distintas al dólar y al euro. Específicamente en monedas nacionales de los países BRICS Plus. Usted, estimado Federico, que ni siquiera puede ubicar a Jerusalén en un mapa, me dirá. Nada, vende humos. Ese BRICS Pay no sirve para nada. Pero permítame decirles que el BRICS Plus integrado por 10 países representa el 45% de la población mundial y el comercio entre los países miembros no está haciendo más que crecer. Por lo que es de esperar que el comercio entre ellos se haga exclusivamente en monedas nacionales en detrimento del dólar. Que el dólar seguirá reinando durante muchos años es muy cierto. Pero es evidente que al haber alternativas comerciales y financieras distintas al dólar, euro y SWIFT, los BRICS Plus lograrán que las sanciones de Estados Unidos ya no surtan efecto o que el impacto sea mínimo. El sistema de pago internacional BRICS Pay es una alternativa al SWIFT y puede servir para muchos propósitos. Como el comercio internacional, los pagos transfronterizos entre empresas, la inversión y las microfinanzas. El BRICS Pay es un paso importante del grupo BRICS para hacer que el comercio entre los países miembros sea simple y fluido. Y lo que es no menos importante para que las transacciones sean rápidas y seguras. Ya que el sistema BRICS Pay está construido sobre la base de una cadena de bloques, conocida en inglés como blockchain, una tecnología de pago famosa por su ultra seguridad. Al usarse el blockchain no hablamos necesariamente de una moneda digital de un banco central ni de una criptomoneda específica. El BRICS Pay está diseñado como un servicio digital que no tiene una única moneda aceptable. Está diseñado para que se pueda utilizar cualquiera de las monedas de los miembros BRICS. Esta nueva plataforma de pagos internacionales muestra que los países BRICS se están tomando muy en serio su objetivo de alejarse lo más posible del dólar y evitar las presiones políticas y económicas de Estados Unidos. Sepan que BRICS Pay ha sido adoptado por varias instituciones y empresas en los países BRICS y la lista está creciendo. Tanto que varios bancos occidentales estudian unirse para no quedarse aislados de un nuevo marco financiero internacional. Un importante banco de la India lanzó una aplicación móvil impulsada por BRICS Pay para transacciones transfronterizas mientras que el Svierbank de Rusia se asoció con BRICS Pay para permitir a sus clientes realizar pagos transfronterizos. De manera similar el banco ruso BTV también ha integrado BRICS Pay en sus sistemas lo que permite a sus clientes realizar pagos rápidos y seguros a otros países BRICS usando monedas nacionales del grupo y sin la ayuda del archiconocido sistema SWIFT ni mucho menos del dólar. Con la ayuda del sistema BRICS Pay el banco ruso BTV se está ampliando fuera del grupo BRICS y ofrece a los turistas rusos en Turquía la alternativa de poder realizar transacciones de pago. Recordemos que Rusia tiene un sistema de pago con tarjetas llamado MIR que es una alternativa a Visa y Mastercard y en Turquía uno de los mayores destinos turísticos de los rusos el sistema ruso MIR funcionaba con mucho éxito hasta que hace poco más de un año Estados Unidos le puso un ultimátum a los bancos turcos o dejaban de aceptar las tarjetas rusas con el sistema de pagos ruso MIR o Estados Unidos les restringía el acceso a los dólares. Obviamente los bancos turcos se vieron obligados a rechazar el sistema de pagos rusos MIR para no perder el acceso al sistema de los dólares. Como saben son cosas de libre comercio que impone el tío Sam. Bancos como el Banco de China y el Banco Industrial y Comercial de China, uno de los bancos más grandes de la República Popular China, también han integrado BRICS Pay en sus sistemas y lo han implementado para transacciones transfronterizas. En Brasil Petrobras también ha comenzado a utilizar BRICS Pay para transacciones transfronterizas. En el corazón de la plataforma se encuentra el nuevo banco de desarrollo a veces llamado Banco BRICS ya que es propiedad colectiva de los países BRICS donde se procesan todas las transacciones financieras entre los países BRICS. Sin embargo, como decía, BRICS Pay no se limita solo a los BRICS. El banco británico Standard Chartered ha integrado BRICS Pay en su plataforma de pagos digitales para permitir a sus clientes realizar pagos a los países BRICS y es posible que otros bancos británicos y europeos sigan su ejemplo. En general, este nuevo servicio de pago basado en blockchain tiene potencial de crecimiento y desempeña un papel importante en la promoción del comercio y la integración entre los países miembros del BRICS que están creciendo y superando a las tradicionales potencias occidentales para malestar de los Estados Unidos de América. Pero los centros financieros globales centrados en Estados Unidos y la Unión Europea harán la vista gorda ante la creciente popularidad del BRICS Pay. ¿Represente esta plataforma del BRICS una amenaza seria para ellos? ¿El SWIFT, que es el arma financiera más importante del bloque occidental, se verá afectada por el BRICS Pay? Por el momento, los BRICS se muestran cautelosos y dicen que el SWIFT seguirá siendo la ruta clave para las transacciones denominadas en dólares. Pero subrayan que el BRICS Pay incorporará otras monedas nacionales dentro y fuera de los BRICS, lo que califican como un paso lógico hacia el crecimiento multipolar global que está teniendo lugar actualmente ante nuestros ojos. En otras palabras, desde el seno del BRICS no instan a sus miembros a boicotear el SWIFT, algo que desde el punto de vista de ello sería imposible e irracional debido a la estructura de la economía mundial. Sin embargo, hay una verdad muy cierta oculta en todo esto. A largo plazo el BRICS Pay socavará gravemente el dominio del dólar y el SWIFT en los sistemas de pago internacionales. Y conociendo los celos en Estados Unidos por la competencia internacional, lo más seguro es que muy pronto prohíban a sus bancos unirse a la plataforma BRICS Pay, pero eso solo el tiempo lo dirá. ¿Por qué es necesario un BRICS Pay si ya existe el SWIFT o para qué pagar en otras monedas si se puede pagar con dólares? Son preguntas que todavía se harán algunos. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el BRICS Pay no intenta de ninguna manera aniquilar al SWIFT y quizás ni siquiera hacerle competencia. Tampoco hay que creer que los países BRICS se complican la vida realizando los pagos en sus monedas nacionales. Hay que entender estas decisiones de los BRICS como una alternativa. La gota que aceleró el desarrollo de alternativas financieras y comerciales fueron las sanciones y bloqueos a Rusia tras su invasión a Ucrania. Recordemos que Rusia se convirtió en el país más sancionado del mundo y entre otras cosas se les prohibió a sus bancos usar el sistema de pagos internacional SWIFT al tiempo que se les limitó el uso del euro y el dólar, con lo que se les ha complicado a Rusia realizar sus exportaciones y recibir los pagos por ellas. A esto se suma la confiscación de activos y la congelación de las cuentas de muchas empresas rusas. Y es que el derecho a la propiedad privada que tanto nos han predicado desde Estados Unidos no fue más que parte de una historieta. Todo esto llevó a confirmar las sospechas de los BRICS de que si no se tienen alternativas a los instrumentos occidentales como el dólar, el euro o el SWIFT, Estados Unidos y sus ciudadanos podrían aplicar esos mismos castigos rusos a todos aquellos que no se alinean con sus políticas. No obstante, al haber alternativas, los países en vías de desarrollo o subdesarrollados perderán ese miedo a Estados Unidos y se unirán a los instrumentos creados por los BRICS. En pocas palabras, los BRICS no intentan amenazar a nadie, ni al dólar, ni al euro, ni al sistema SWIFT, sino que desarrollan un escudo protector contra las sanciones del sistema. Un sistema que Estados Unidos gobierna con mano de hierro. Al mismo tiempo, los BRICS dan la oportunidad a otros países a unirse a ellos si en algún momento se sienten amenazados por sanciones y bloqueos estadounidenses. El número de miembros de los BRICS aumentará rápidamente en los próximos años, al igual que el número de países que pidan unirse a los instrumentos creados por los BRICS, como el BRICS Pay, al que ya se unió un banco británico. El atractivo del grupo BRICS surge de su creciente poder económico. Para que se hagan una idea del crecimiento del BRICS, sepan que en el año 2001 el BRICS representó sólo el 19% del PIB mundial. Pero en el 2022 los BRICS ya representaron el 36% del PIB mundial y para el 2040 el BRICS Plus representará el 45% del PIB mundial, sin contar lo que aporten los futuros miembros. Mientras que la participación de las economías del G7 en el 2040 será sólo del 21%. Es decir, para el año 2040 los países BRICS tendrán más del doble del peso económico combinado de las economías que alguna vez fueron las más grandes y avanzadas del mundo. Y me refiero específicamente al G7 formado por Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos. Y peso económico significa también influencia política. Por lo tanto el comercio con los BRICS Plus será mucho más atractivo que el comercio con los países del G7. A lo que se suma que los BRICS Plus tendrán sus propios instrumentos comerciales y financieros que Occidente simplemente no podrá detenerlos. Ni con sanciones ni con bloqueos. Si nos fijamos en los países que han solicitado ser miembros del BRICS se puede prever que muchas cosas cambiarán en el futuro. Se trata de Argelia, Bangladesh, Bahrein, Bielorrusia, Indonesia, Kazajistán, Kuwai, Marruecos, Nigeria, Senegal, Tailandia, Vietnam y muchos otros. Teniendo en cuenta su población, su PIB y su potencial de crecimiento, resulta obvio que si los BRICS se expanden, los equilibrios económicos y políticos globales cambiarán. Por supuesto hay que esperar interferencias del bloque occidental. Pero una cosa es segura, los BRICS a largo plazo parecen el candidato más importante para convertirse en el centro de gravedad de un mundo multipolar. Pese a todo, los expertos advierten que los BRICS Plus sufrirán contratiempos debido a que por ejemplo China tiene serios problemas de deuda y está intentando arreglar su mercado inmobiliario o a que la India de momento no alcanza a despegar del todo. El uso de las monedas nacionales tampoco lo resuelven todo. Rusia y la India intentaron pagarse con rublos y rupías, pero el experimento resultó ser desastroso. Por otro lado, las disputas entre China y la India tampoco suman nada en el grupo BRICS Plus, pues la India sigue siendo reacia a usar yuanes, la moneda de su compañero dentro del BRICS. Esto se debe a que China no deja de ser un competidor de la India en el comercio internacional. Pese a todo, todos parecen llegar a la misma conclusión. Los BRICS cambiarán el mundo principalmente debido al crecimiento de su participación en el PIB global y la diversidad de sistemas políticos y económicos, donde el BRICS Pay tendrá un papel preponderante. Y tú, de parte de quien estás, los leo en los comentarios. Un abrazo de paz y esperanza a todos. Feliz 2024 y hasta la próxima. Hace unos años, el grupo BRICS presentó al mundo el BRICS Pay, un sistema de pago internacional como el SWIFT, pero sin usar ni dólares ni euros. Muchos políticos, banqueros, expertos y analistas de Estados Unidos y Europa se rieron entonces a carcajadas, pero ahora en este 2024, esta plataforma de pago BRICS ya es motivo de preocupación en Occidente. La plataforma BRICS Pay ya se considera una herramienta que cambiará el volumen de transacciones comerciales y financieras entre los miembros del BRICS al simplificar los pagos entre los países miembros en monedas distintas al dólar y al euro. De ahí que muchos nos preguntemos, ¿harán la vista gorda a los centros financieros globales administrados por Estados Unidos y la Unión Europea? ¿O intentarán desde Washington y Bruselas sabotear al BRICS Pay? Esta y otras preguntas intentaremos responder en el siguiente vídeo. Haz clic abajo para verlo completo.